Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no En el capítulo anterior Hemos llegado a nuestro destino ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en Ciudad Cubo Eh, y hay un señor de pelo azul durmiendo Eh, bueno señor Eh, ahí va Vosotros, yo a vosotros nos conozco Pero eso no funciona así Qué estafador No, 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 estafador no Voy a hacerme caso que yo, que yo, que yo te entiendo Es buena actitud ¿No es ese tema? ¿Quién? ¡Eh! 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 ¡Para ya! ¡Eh! 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 ¡Ya! No hubieras más, hombre Yo lo estoy siguiendo, estoy siguiendo a uno que ha salido a vuestra casa con vuestras cosas ¿Qué dices? ¡Danos nuestro dinero! Que yo no lo tengo ¿Cómo que no lo tiene? Pues que joder macho, por vuestra culpa se me va a escapar Que ha habido un tío que se ha metido a vuestra casa y se ha llevado a vuestras cosas Entonces, ¿no es esto nuestro diamantito? Yo no, yo estaba siguiéndole En serio, pensábamos que eras tú el ladrón Y entonces, ¿dónde se ha metido el ladrón? Por el trigo, se ha ido por el trigo ¿Aquí huele a alguien? Por el trigo rastrea, rastreator ¡Eh! ¡Está ahí, no! ¡Está ahí escondido! ¡No! ¡Que se va! ¡Corre! ¡A por él! ¡Corre! 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 ¡Que se escapa! ¡Corre! ¡Oye! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Al ladrón, al ladrón! ¡Está entrando al granero! ¡Ah! ¡Se va a esconder en la habitación del granero! ¡Hay que pillarle! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ha entrado! ¡Hacerme caso! ¡Hacerme caso! ¿Dónde está? ¡Buscar bien! ¡Rastreator! ¡Rastrea! ¡Rastrea! ¿Para dónde está? ¿Dónde anda? ¿A dónde ha ido? ¿Para dónde ha ido? ¿Para dónde ha ido? ¡Pero que ha subido las escaleras! ¿Pero que ha subido las escaleras? ¡Huele, huele, huele! ¡Eh! ¡Que asco! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Aquí hay otras escaleras! ¡Eh! ¡Está aquí escondido! ¡No! 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 ¡Ya! 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 ¿Qué haces? ¡Eh! ¿Por qué nos ha robado? ¿Por qué? ¿Nos ha robado? ¿No? ¡Sí! ¡Nos ha robado nuestro dinero y eso! ¡Pero era porque necesitaba el dinero! ¿Para qué? Pues que estoy en paro y tenía que pagar mi casa Yo vivo en el Descraft T21 ¡Eres vecino! ¡Eres un vecino ladrón! ¿Por qué? ¿Por qué nos robas? ¡Porque no estaba abandonada! Y había diamante y había dinero Y necesitaba el dinero porque estoy en paro Y tengo que pagar mi casa y todas mis cosas ¿Y no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza tener que robar? ¡Eh! ¡No! ¡Pero es que estaba en una casa abandonada! ¡Hay una mía de nombre! Aquí en Ciudad Cubo no se roba! ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Ciudad Cubo no se roba! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Muy! ¡Mantito! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No lo devuelves! ¡Venga! ¡Si nos lo devuelves te perdonamos! ¡Mmm! ¡Vale! ¡Toma! ¡Los huesos! ¡Eh! ¡Los huesos son de mi querido perro! ¿Y las mochilas de quién son? ¡Toma, querido perro! ¡Es mía la mochila! ¡Es mía la mochila! ¡Que no! ¡Que la mochila es mía! ¡Eh! ¡La mochila es mía! ¡Mía, mía el móvil, el móvil! ¡Ten cuidado! ¡El diamantito! ¡Misidon, siguiente! ¡El dinero y el diamantito! ¡Ah! ¡Diamantito! ¡Eh! ¡Me falta! ¡Me falta un diamantito! ¡Eh! ¡No! ¡Yo no lo tengo! ¡Oh! ¡Ha desaparecido un diamantito! ¡No! ¡No ha desaparecido! Bueno, entonces... ¡Que yo no tengo el diamantito! ¡Oye! ¡No me has pedido perdón! ¡Yo quiero que me pidas perdón! ¡Mmm! ¡Me perdonas! ¡No tengo que ir a tu casa! ¡Sí! ¡Venga! ¡Te perdono! ¡Venga! ¡Porque eres nuestro vecino! ¡Oye! ¿Conocías a ti? ¡Otras gracias! Yo sé que estaba lejos el granero de nuestra calle, ¿no? ¡Madre mía! Sí, parece que es un pueblo muy grande, ¿eh? ¡Está aquí también! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, abuela! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Tenéis? ¿Tenéis hambre? Que yo me he hecho una lentea si queréis comer... ¡No, señora! Es que tenemos un poco de prisa que queremos ir al Minecraft a comprar los muebles! ¡Pero! ¡Qué prisa! ¡Qué prisa! ¡Que os comáis una lentea! ¡Hombre! Que la verdad que estáis muy delgados. Estáis los huesos. No hacéis ni caldo, ¿eh? A ver... Abuela, déjanos, déjanos, chavales. Yo voy a comer. Yo estoy todo el día corriendo. ¡Vamos a comer! ¡Sí! A ver, señoras, que... ¡Muchas gracias! Pero es que tenemos mucha prisa, que no queremos. Pero escúchame. ¿Quién te ha pedido tu opinión? ¡Que me entres para adentro a comer una lenteja! ¡Hombre, ya! Que está en los huesos. Tu abuela, un poco pesada, ¿no? Lo sé, lo sé, tío. Y además solo usaba hacer lentejas. Estoy de las lentejas hasta... ¡¿Qué dices tu niño?! ¡Vete acá! ¡Vamos a lentejas! ¡Vamos! ¡Vamos para adentro! ¡A comer! ¡A comer las casas! ¡A comer entonces! ¡Vamos para adentro! ¡Venga! ¡Vamos para adentro que voy a preparar una lenteja, un vaso casero, lo que tengo ahí! ¡Madre mía! ¡Qué casas favoritas tienes, ¿no? ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Tú también eres muy guapo! ¡Trofino, de verdad! ¡Uy! ¡La pecera, gilipollas! ¡Que me ha roto la pecera! ¡La ha roto la pecera! ¡Ya la caja! ¡Fuera de aquí el perro! ¡El perro a la calle! ¡Oye! ¡A la calle el perro! ¡Muy mal, eh! ¡Muy mal! ¡Así no! ¡Así no se hace la cosa! ¡Vas quedas y destejas! ¡Ven aquí, trolino! ¡Que te voy a poner fino, filipino! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Oye! ¡No me tienes los trastos que me recuerda a mi difunta esposa! ¡Ay! ¡Roberta! ¡Muy mal!! ¡Empeza de prima! ¡No te deprimas, trolino! ¡Qui pojazo, que tiene que 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 pedazo de cuerpo que tiene guapo! ¡No! ¡Ya! 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 Deja, señor! ¡Deja, señor! ¡Señora, abuela, eh! ¡Deja! La lenteja no lleva langostino, ¿no? No! Yo creo que esta vez no la hecha a lo langostino, le he echado chorizo. ¡Ah, menú más, porque soy trolino y odio el langostino! ¡Ah, sí? Pues yo soy Hortensia y te voy a dejar todo en herencia. ¿Me vas a dar la lenteja ya? ¡que tenemos prisa! Tenemos que recorra la casa Ahora que la tiene Mira que la he hecho yo Uhhh que rico Uhhh 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 Gracias por la lenteja eh abuela Nada Cuando queráis venís a por más lentejas Que yo tengo lentejas ahí para otro mundo Por cierto como te llamas abuela Hortensia Mucho gusto yo soy Trollino y no me gusta el lagostino Venga hasta luego ¿Y esto? ¿Por qué hay una palanca aquí? No se hay muchas cosas raras en esta casa eh A ver Uhhh ¿Ha sonado algo? Uhhh ¿Qué pasa? Que hay... Algo Una bajada no se Un sótano Huele al cerrado ahí eh Yo no... yo no bajaba Uff si huele bastante mal Bajamos a ver que hay Yo es que soy muy curioso A ver Bueno ya que tenemos que saber que hay en nuestra casa ¿no? Vamos a bajar A ver te cuidas ¿Hola? ¿Qué? ¿Hay una persona? ¿Qué? Al fin ¿Qué hace en nuestra casa? ¿Quiénes son? Al fin ¿Cómo que quiénes somos? ¿Dónde vas? ¿Qué se va? ¿Qué ha sucedido? La luz ¿Dónde vas? La luz Al ver la luz del sol Eh Eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sol ¿Qué te pasó? ¿Qué haces en nuestra casa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me rescataron? Al fin Wow Respiro, al fin veo Me arden los ojos ¿Qué te pasa? ¿Cuánto tiempo llevas ahí en el zulo? Mucho tiempo llevo, muchísimo tiempo más de lo que se imaginan ¿Cómo te llamas? Me llamo... Mayito Yo me llamo Trollino y odio el langostino ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Llevo mucho tiempo ¿No sabes cuánto exactamente? Muchos años Pero en este pueblo todo el mundo está muy loco ¿Pero por qué te metiste ahí? Porque estoy ahí por el suceso ¿Qué? Esa antigua casa ¿Qué suceso? No te lo puedo decir Pero esta antigua casa Esa antigua casa era de los vecinos Y me metí para... ¿El de los vecinos? Pues ahora es nuestra ¿Para qué te metiste ahí? ¿Ahora es suya? Porque quería sobrevivir ¿Para qué? Espera, nos das un segundo Al final En este pueblo están pasando cosas muy raras aquí Gente muy... Muy extraña, tío No sé ¿Qué es eso del suceso? Y yo veo por qué no nos vamos ya Además todo el mundo huele muy mal aquí No me quiero ir de aquí Porque si volvemos al pueblo me voy a acordar De mi puta porra ¡Ay, Roberto! ¿Pero tú tienes casa en este pueblo o qué? Sí, sí tengo... Sí tengo casa La recuerdo perfectamente Es... Deja voltear a ver Esa de aquí Es esta La de al lado de ustedes ¡Wow! ¡Qué salto! ¿Eres vecinito? Sí, soy vecino La recuerdo perfectamente Desde hace mucho tiempo Ah, muy bien Pues ya puedes... Deja el zulo Ya te vas de nuestra casa, ¿vale? Te vas a la tuya Oye, chavales ¿Qué? ¿Qué pasa? Que se me ha habido una cosa antes de pediros Que no me habéis dado el alquiler ¿El alquiler? ¿El alquiler de este día? ¿Pero no te lo habíamos comprado la casa? No, no, no Me habéis alquilado por un día Todos los días me tenéis que pagar lo mismo Pues ni siquiera dormimos en la casa esta noche Yo creo... Me suena mucho tu cara Pues no sé Pero me suena tu cara un montón, ¿eh? No sé Ahora mismo no caigo Pero... Pero a mí me suena Y a mí la tuya también Oye Oye ¿Eh? Ese no... Ese me suena a mí Ese no es el del Ancarni Ese no es el nieto del Ancarni No sé, abuela No sé si es el nieto del Ancarni ¿Tú eres el nieto del Ancarni? No No Yo solamente me metí ahí para sobrevivir Estos eran unos vecinos Que sí, que yo te conozco a ti Que tú eres el nieto del Ancarni Vas a saber tú quién eres No, lo sé yo mejor Que va, pero abuela Abuela sabrá el... El que quiere eso Quien deja ese... Vaya, vete a ese... Una lenteja por ahí Querido perro Vamos a... A ver a este hombre A ver qué tal está Porque después de lo del Zulo... Oye Está aquí en la ventana Mírale Ah, ah, ah El su... El suceso El suceso El suceso Ya va a llegar El suceso El suceso ¿Qué le pasa, Mike? El suceso El suceso Está de la pinza Se le... Se le va la pinza ¿Qué dices del suceso? El suceso Ya va a llegar Ya va a llegar el suceso Ya va a llegar Ya va a llegar Yo me voy No, no vamos de aquí El suceso El suceso El suceso El suceso El suceso El suceso